¡Qué eternas son mis noches! ¡Qué lenta es mi agonía! ¡Qué triste vida mía! ¡Vivir pensando en ti! Mi nombre es Sebastián López Guzmán, productor de Noches Eternas Vino Artesanal. Te invito a ver el siguiente reportaje. Esta idea de elaborar un vino artesanal nace a partir de un conocimiento previo en la universidad que un profesor que nos compartía en la materia de agroindustrias, aprendimos a elaborar conservas y también la elaboración del vino. El proceso era diferente, sin embargo nosotros lo fuimos perfeccionando. Como en el mensaje anterior mencionamos que nos llevó aproximadamente 7 meses porque era otro el proceso de producción. Pero en este caso que ya con nuestra propia forma de hacer el vino, pues encontramos ya el punto exacto. Pero de ahí nace toda esta idea de emprender el negocio. Afortunadamente tuvimos muy buena aceptación hasta la fecha con el producto. Hay un sector de la población que está demandando el consumo de productos locales, regionales y orgánicos. Ese cambio de mentalidad en la población o en ese sector, pues es lo que nos favorece. Nos inclinamos a pensar que la población nos está beneficiando con la compra de productos y eso nos permite generar oportunidades de trabajo tanto para nosotros como para las personas que colaboran con nosotros. Nuestro producto actualmente se está dejando fermentar o añejar en barricas de roble blanco americano. Bueno, contamos actualmente con 22 barricas y en un convenio estamos dando cada 8 meses para la comercialización del producto. Nuestro vino se clasifica dentro de los vinos jóvenes debido a que no tiene un año en barricas y por el grado de arco también. Ahorita contamos con el tanque de 400 litros que es donde nosotros fermentamos y una vez fermentado el producto ya se pasa a la barrica para dejarlo reforzado por 8 meses. Obviamente se puede dejar mucho más tiempo, pero nosotros calculamos cada 8 meses el promedio. Entonces ya procedemos a envasar el producto y es donde ya nos pasamos, ahí ya lo cortamos de envasar la mano. En diciembre vinieron unas personas de la Ciudad de México a conocer la bodega de producción porque ellos en años anteriores llevan el producto a venderlo en esa zona. Sin embargo, nos comentaba que a veces no les creen que el vino es de flor de Jamaica. Entonces, en diciembre que vinieron, pues ellos prácticamente estaban obligados en venir porque sus clientes decían que no les creen que era el vino que era de flor de Jamaica. Entonces, nos preguntó que si realmente era el vino que era de Jamaica. En diciembre comentamos que sí, que le teníamos que mostrar la Jamaica y la cantidad de boletos de Jamaica que nosotros teníamos como para que sea creíble. Porque las personas con quienes tienen contacto a ellos, es algo increíble para ellos el producto. Mi nombre es Sebastián López Guzmán, creador de Noches Eternas, vino al personal de flor de Jamaica. Tengo 35 años de edad. Estamos ubicados en San Cristóbal de las Casas, en el barrio del Cerrí. Mando saludos a Rasgos Magazine. Mando saludos a Rasgos Magazine.